tenemos cuidado corporal y como tú decías al inicio nuestro diferenciador es súper súper claro y es que todos nuestros productos están hechos sólo con cosas que tú te puedas comer y esto porque el principio es que todo lo que tú te pones en la piel entra a tu organismo igual que si te estuvieras comiendo y eso es algo en lo que hemos hecho mucho mucho énfasis de estos años tener esa conciencia porque muchas enfermedades que tenemos que sufrimos tanto nosotros como nuestros niños pequeños como tú decías esto está enfocado a toda la familia son muchas veces fruto de no sólo que estás comiendo sino lo que estás poniendo en la piel que pasivamente todos los días están haciendo que te intoxiques y en la carmen perdón que te interrumpa para luego comentar en materia de esto cuando la como nace natura porque